Agárrense que ya vamos a empezar con nuestra primera fase de baneos y picks ¿Qué crees que baneen primeramente? No lo sé, no lo sé, vamos a ver Que se baneará el día de hoy Tenemos nuestro primer ban por parte de... Están haciendo emocionante Hay intriga, hay intriga, venga Están pensando, están pensando Pero están pensando demasiado Sí, 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 claro que sí, maldita sea, pelan la maldita naranja y déjenos ven que van a banear Lo que no sé es que no van a banear No, todos No va a haber bans, todos van a dejar open pick y que la suerte decida Ah, ¿sabes que sería divertido ver como antes? Como la típica, mítica jugada del C Que se pudiera jugar otra vez a selección oculta, a blind pick A blind pick Para encontrar un... Para tener un... El mismo campeón Eso sería... Bueno Sería algo interesante, definitivamente Tenemos audio, pero no tenemos vista Si se está valiendo, señores Producción ¿Puedo hacer algo, por favor? Me va a hacer intriga Ah, está bien Ah, ok, ok, bien, ya Tengo una aparición Tenemos a Kaisa, Diana, por parte de Ina Y a Katarina Y a Katarina Y a Katarina por parte de both players, ok Fíjate que las Katarinas me han tocado en Ranked y si... Si cuesta ganarle una Katarina feriada Si, bueno, el chiste es que se pide de preferencia En definitiva Y luego que tenga cargado el sello Skull Ok, tenemos nuestro segundo baneo por parte de both players Tenemos... Un C Un C Dos mits baneados De hecho... Ya... Baneo bastante interesante Se propone un Woop Ok, un tercer baneo por parte de Ina Y tenemos a Wu con baneado Eh... La jungla un poco hostigada Al igual que... Eh... La top Un baneo muy directo para el ADC Kaisa siempre un ADC bastante fuerte Si Se han mantenido varios parches En... Al menos en el top 5 de campeones Más piqueados en... En la hotline Si, pues... Tenemos un Yasuo Triple baneo para la mid Eh... Flex piqueando a lo mejor para top Pero... Esto es un baneo muy personal No se... Muchos mits eh, osea No quieren que les gane la mid No, definitivamente Esta partida se va a ganar por Aram No tenemos ninguna duda Porque no están dejando nada para la mid Se propone el primer Take para el equipo de Inai Tenemos el support de una Nami Eh... Saldrá el mítico Lucianami Lucianami Podría ser Podría ser No está tan fuerte como antes No, pero no deja de ser una de las botlanes con mejorcita sinergia Ok, se proponen a Lux Una Lux Tenemos piqueada la Lux No sabremos si va para la botlane o para midlane A lo mejor por eso se realizaron tantos Tantos baneos para la mid Para dejar esa Lux obvia Si no... Va a ser de buenos motivos para midlane La support Definitivamente Osea... La... La banda se va a quedar... Pues con mucha... Con mucho material Para jugar en contra La... Una escena Osea... A mi se me va a hacer que va a ser una botlane de Stuneo No se que opinen Y esa botlane Espero tengan mucha movilidad Porque si no, no van a poder moverse de ninguna otra forma Esto va a estar... Además de mucho daño Y escalado por parte de la escena La cantidad de CC que está demostrando la... La botlane La mía ¿Sería un Atrox? ¿Ah? Ok, creo que se comentaba que era un Atrox Pero por temas de... De producción no se marca Pero se comenta que es un... Un pic de un Atrox Siento que la botana es un poco difícil, ¿no? Si lo saben, se sea Ok, si tenemos... Si tenemos... Si tenemos Atrox Si... Se confirma pic de Atrox Por parte de... E9 Y un Veigar Ok... Ok... Y si viene al late... Ahí se van a dar Depende como puede la escena Pero... Esta es una partida que definitivamente En el late va a ser muy interesante Se está llevando mucho... Mucho late game Mucho escalado Un Veigar con escalado infinito Eh... Fal... Faltaría... Faltaría... No sé... ¿Qué te gustaría ver de escalado infinito? Que será bueno... Que será bueno... Una... Una Sol... Toplane o qué? Eh... Estaría interesante... Una Sol Toplane para tener 14 toneladas de AP presente Estamos esperando el siguiente... El Trollistar, ¿no? A Trollistar... No... Un saluditos al Trollistar A nuestro... Bronce favorito de... Alistar... Fíjate que Alistar fue uno de los picks... Mi primer pick que me llevó ahora en el... En el... Serio? Ok... Producción, pantalla... Escuchamos, pero no sé... Ah... Ok, ok... Tenemos una C Juan y... Pues saldrá una C Juanito... Que raramente se ve... Raramente se ve... Pero lo más probable es que vaya para la jungla... Ya tenemos nuestros... Primeros tres picks de cada equipo... Ya se realizaron... Los... Cuartos baneos... Tenemos... Una... H... Baneada por parte de Full Players... Tenemos... Shaco baneado por parte de E9... Para su último baneo... Un... Un baneo fuerte para la jungla... De... Griego... Uno de los... A mi parecer... Que suelen estar más fuertes... Bien aprovechado... Puedes hacer muchas cosas con... Un griego... Tenemos nuestro quinto baneo... Por parte... De E9... Que es un... Me alcanzo a distinguir... Un... Un Jarvan... Un Jarvan... Un Jarvan... Dos baneos para la jungla... La verdad... Este... Oye... Pero está curioso... O sea... Supongo que no piensan... Que la Separi va a jungla... Porque... Para que no fuera jungla... O sea... Mucho baneo de jungla... Mucho baneo de midlane... A que... Como que se está dejando... De notar un poquito... De que lado... De que lado... Quieren jugar... De que lado quieran jugar... O que lado le cuesta más trabajo... Al equipo... En este caso... A E9... Parece ser que le está costando mucho... La jungla... A ver si es algo... Que Poe Players... Va a poder sacar... Sacan un Jarvan... Esto... Va a ser bastante interesante... Y... Por parte de Poe Players... Significa que Luke Smith... Significa que Luke Smith... Y un Draven... Vamos a tener... Un duelo en la botlane... Bastante interesante... Va a haber mucho despliegue de daño... Mucho... Despliegue... De CC... Se piquea... A Kay... Por parte de Poe Players... Para... 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 Tal vez... Al principio... La va a tener difícil... Y efectivamente... Se piquea... A Kay... Por parte de Poe Players... Eh... Va a ser una partida difícil... El Early para esa Kay... El Atrox... El Robo de Vida Constante... El Daño... Las Múltiples Cups... Pueden... Generarle... Un poco de complicaciones... A esa Kay... Una vez llegue al nivel 6... Va a poder pokear... Más libremente... Pero hasta entonces... Veo complicado para ella... Pues bueno mis estimados... Estamos empezando la partida... Prepárense invocadores... Que estamos a punto de empezar... Esta primer partida... Estamos... En espera de ver... El arranque... De esta primer partida... En vivo de la Liga de Esports... De UDG... ¿Crees que empezarán... Algún in-page? Sería interesante... Está complicado por el CC de... Un poco complicado... Por la cantidad de CC de... Poe Players... Yo creo que si puede... Proponerse el... El que haya... A lo mejor... De... Quizás... Por parte de Poe Players... Poe Players... Tienen... Un tanque de arranque... Bastante bueno... Tienen... Bastante CC... Tienen daño moderado... Mandaño inicial... Por que le ganan... No... Eh... Vamos a ver... Cómo se comporta de esta partida... Y arrancamos señores... A todos juntos... Para esta serie... Que viene invade... Por parte de I9... Al menos... En... Propuesta para una defensa... Quizás... No un invade... Pero si una defensa... Porque... Te digo... Podría hacer que... Poe Players... Proponga... Ok... No... No vieron a... No vieron físicamente a la luz... Se dejó... Ver por esa E... Se proponen... De verdad... Se proponen a invadir... Están muy confiados... En este momento... Guardeo... Nada más... Un... Ligero scauteo... Adiós... Adiós... Objetivos en... 35 segundos... Primeros monstruos... Prepárense... Se han generado... ¡A la madre! Donde nos dejaron la agüita... Pasaron unos bits... Para acabar... Por salud... Salud... Pero no las... Antes de traerlas... Ya sé... Ve, ve, ve... Se lo di... Se lo advertí... Y él las traco... Salen... Primeros objetivos... Para la jungla... Con un arranque... Por parte de la jungla... De Poe Players... En el rojo... Ambos jugadores... En el bush de río... De la botlane... No me esperan... Viene con bastante velocidad... Ok... Ok... Empiezan los intercambios... Por parte de la midlane... Bastante pokeo... Ambos cuentan... Con una buena distancia... Cuentan con... No sé... Al menos... Esperado... A nivel 2... Por el momento... Sin acción... En la toplane... Eh... Como te comentaba... Va a ser un problema... El parmeo... Para ese hale... En los primeros niveles... Eh... Por eso... Que se llevó... Este ítem... Para conseguir... Con una monedita... Por cada minion... Si... El sacrificio... Un buen ítem... Por parte de la kale... Para poder obtener... Algo de... Algo de oro... Algo de oro... No está nada mal... Tenemos bastante buen concurso... Aparte de ambos... Lástima... La recuperación del atrox... Si es la Q... A donde iban... No lo sé... Pero... El level 3... Es para el atrox... Por el momento... Van a ser... Tragos... Bastante calmados... Eh... No se ven... Intentos de invasión... De fórmula... Se ven... Muy agresivos... Por el momento... El Ivern propone... Un patting... Hacia la ruta... De totten... Así que... Yo creo que... Podría ser un doble kill... No creo que... Algo... El primer... Es un asesivo... Y quiteando habilidades... Todavía no existe suficiente... Daño... Pero... Cuidado... Es un... Tragos... Dos ating... Calmados... La diferencia de oro... Este... Al menos... Pequen de oro... A favor de... Sinai... No se ve... El fin... No se ve... No se ve... Nada... Nada del otro mundo... Gestión de maná... Gestión de vida... Poco sacero... Al menos... En lo que es... La botel... en que es haber pequeños tableros, buscan desgastar poco a poco a sus rivales. Es Malik, 50 problemas, el Everton propone, entre el primer spawn, doble spawn de la derecha, de Sejuan, su redención. Se alcanza a salvar la Lufthro, flash de enemigo, primera sangre para el Veigar. Con todo y contra el gan propuesto por la Sejuan y no hubo manera de salvar a su midlane, ahora la botlane se propone a tragar un poco más. Esta ventaja de oro definitivamente va a ser un poco determinante para esa midlane, lo desmoralizante que puede ser la primera sangre, incluso el factor psicológico puede contrarrestar aquí un poco, la Lufthro de vuelta en línea, el Veigar, pues con 400 y oro, por favor. 400 y oro, así es. Fíjate que yo creo que, supone que se suba muchos baleados. Se propone un gancho para la torre, Ignacy Aquila está en problemas, llega el Everton contra el gancho por corte. Velazca Juani se está comiendo el stun, aguanta bastante bien. Buena forma de salvar a su compañero. Los del gancho de Velazca Juani. Pero me sorprende, un Ivern bastante proactivo en este partido del día de hoy. Es algo que no se ve muy seguido, la verdad. Sí, fíjate que yo no esperaba ese pin para este torneo, la verdad. Sí, definitivamente. Ver un Ivern es una grata sorpresa que se esté jugando así de agresivo, de proactivo, también es un gusto. Exacto. Está dando show, está dando de qué hablar ese Ivern. Definitivamente, podemos esperar grandes cosas, va a ser interesante verlo llegar a level 6. Level 6. Y que tenga a Margarita disponible. Y yo creo que van a estar haciendo de noche casita a la Lux, porque descansa el Veigar, va a ser fácil pegar esa culpa. Definitivamente, yo creo que la Lux se va a tener que empezar a entrar en un combate. Esa rotación por parte de la Lux, doble stop para la bomba y le están tareando, se van a llevar y se llevan al support. Kill para la Lux que propone el recuperarse. Ese Draven está muy pokeado, va a tener que baquear. Ahora sí, ahí se ve la diferencia, aprendan a rotar muchachos. Midlaners, cuando vean que vayan en desventajas y saben rotar, háganlo por favor. Iver farmeando jungla baja, por cualquier respuesta que se le pueda llegar a hacer el Draven, está en buena posición. El Atrox mantiene la oleada en una posición bastante cómoda, la Kay logra level 6. Level 6, ambos se emparejan. Ya puede tradear de manera un poco más efectiva esa Kay. El rango extra le está costando, se come un perretazo gratis para que se ponga en desventaja. Vamos a ver si el Atrox lo aprovecha. Se deja pokear, se deja pokear. Uy, se va a un básico de la Kill, por amor a Dios. Será que consigue primera placa, no hay quien responde a esa defensa de Torre en la top lane. Se demuestran los wards en la bot lane. Veigar quitando visión para tener mejor respuesta por parte de su equipo. Ese Draven ya se levantó demasiado tiempo en línea. Los dos con mana, los Stacks ya hay que mantenerlos, pero... ¿A qué precio? Si le llegan, ¿qué era otra vez la Lux? El Iver propone, la Kay no tiene mana. Con la Bunti. ¡Faya el stun! Doble stun, se dispone a matar. ¡Se van a llevar la Kill, Flash! ¡Y lo mata el Cometa! ¿Era el Cometa o el Aery? El Aery. Era el Aery. ¡Kill por Aery, madre mía! Ese Ivern está con todo. ¡Qué proactividad! ¡Qué respuesta! Está ayudando a su Atrox de verdad. Esa que él no podría llamar que sobreextendió porque a pesar de eso fallaron un stun. Pero... Buena respuesta del Atrox con su pull. Y... Bueno... ¡Daño! Ya aplicaron por lo menos un K de ventaja de oro. Por ahora sí, ya se cuenta con un K de ventaja de oro a favor de E9. La Sejuani sin hacer mucha presencia. Más que parmeando, nada más. Tratando de recuperar un poquito del oro de ese atlaso que está teniendo. Puro countergank. No logran quitar el ward. Ponen un ward en la lesión. El Ivernit en tribus debajo. Sí, sí. Sí está interesante la partida definitivamente. Sí, sí ha habido buena acción. Sí ha habido buena respuesta. Buenos counterganks. Buenos ganqueos por parte del Islander. Definitivamente ese muchacho me tiene sorprendido. Muchacho, muchacha, me tiene sorprendido. No sé quién seas, pero qué bien juegas Ivern definitivamente. La Sejuani se propone. Se propone a gankear el Ivernit. El Veigar no tiene visión. Lux falla el stun. Y fallando la fotografía. Esa Kale. No creo que la Libra es una disculpa, pero... Kale viene el Ivernit. Es Kale casi garantizada por parte de E9. Y se lleva la kill el Atrox. Ya con una ventaja de oro bastante importante. Ya tenemos un uno y medio de ventaja. Uno y medio acá de ventaja. La Namik viene de quitar visión. El Draven sigue en línea. Sigue aguantando... Se está curando. Y nadie de la boda ha ha bakeado. ¿Nadie de la boda ha bakeado? Más que a los que han mandado a Drede Puro Un voluntario nada más Tenemos objetivos en la jungla Señores se dispone a hacer el primer Heraldo de la partida Atrox y Ivern Dispuntando el primer Heraldo Lo tiene el Ivern Y de paso el Squishy Porque una botanita no está de más Botlan de Poe Players Puchando Se dispondrán a contener el dragón Podrá que intenten hacer un cambio de objetivos Bien guardiado el tribus Cuatro jugadores en dragón Se proponen a sacar el objetivo Se acaban de revelar Quitando el guard Oro para la botlane Pero a qué precio Ahora saben que están ahí Todo China se ha enterado ¿Crees que logren robarlo? Para que se leen pelear Se leen la emboscada Tenemos el stun por parte Doble stun para el Veigar Se prepara Entra la margarita Entran todas las ultis Fotografía por parte de Lux Bastante daño Pero los logra correr El sexto jugador Que es la margarita La ulti de Larven Buen stun por parte de Lux Esa margarita Está generando mucho daño Levantamiento Otro stun Se van a llevar la kill Es para Draven Muy bien contendido Este dragón Va a ser objetivo definitivamente Para E9 Ventaja de 5 kills Vamos 6 a 1 A favor de E9 El Atrox Proponiendo tradeos A la Kale Buena itemización Buen Pues Buen farmeo De ventaja Para ese Veigar Está saqueando definitivamente Muy bien El farmeo Del Ivern También bastante bueno 5 kills De ventaja A comparación de Sejuani Y se llevan El primer dragón De la partida Siente que Creo que van a ser Un poquito como los Comeritas Van a ser un poquito De snowball Entra el stun Atrox en posición Sejuani En la jungla superior A favor de la Kale Ese Atrox Va a regresar Con mucha fuerza Definitivamente Si Ahora si Yo creo que Ya podría ser 1 vs 1 Y soleársela Definitivamente Se va a proponer Un gankeo por línea Llega el Ivern Hay ulti Por parte de Atrox Hay stun Kale Ese flash Que fue eso Que está pasando R perfecta De la Sejuani Será que se podrá Ir su laner Logra salvar A la Kale Perfecto Countergang Por parte Está llegando La Lux Propone un stun Va a haber pelea El Atrox Ya no tiene ulti El Ivern No tiene margarita Disponible Pero Suficiente defensa Kale No vuelvas ahí Van a acabar contigo Hay TP Hay TP Hay TP Hay TP Por parte del Veigar Se aproxima Una pelea En la top lane Hay tradeo Se van a llevar A la Kale No tiene ulti Se llevan a la Kale Kill para el Atrox Llega la margarita Doble stop Por parte del Veigar Levantamiento Se viene la triple lane Doble kill Para el Ivern Señores Que es esto Que espectacular De la Ivern No veía un Ivern tan bueno Desde que vi jugar En vivo A José Deodo Madre mía Hay respuesta En la top lane Sale el primer heraldo Van a salir Las placas De la línea De la top Más ventaja de oro Para los jugadores Flash de Caitlyn Hay buenos tradeos Mucho daño Para la escena R de Draven Y sobrevive la escena Saquen las 4 placas De la top lane Muchísimo oro De ventaja Para el Atrox Y para el Ivern Lo que se aproxima Con ese Atrox Va a ser algo muy Muy similar Por eso No se deja abierto Atrox No se deja abierto Atrox No aprendieron nada Del mundial Estos muchachos Una sola placa Disponible Para la Kale Su torre Bastante golpeada Ese Con los contes Másicos Y jae Pues Ese uverextend Que tuvo la Kale Ahí Tuvo que haber Backeado Y volver A mi parecer La verdad Porque Ya les está dando Demasiada ventaja Ese Atrox Se va a poner Demasiado fuerte Las rápidas Frutaciones De la Ivern También están siendo Un diferenciador Gigantesco Para su equipo Los está poniendo Demasiado Demasiado A favor Así que Perdón Y el otro equipo Pero se ha notado Un poquito La diferencia De Fum Si totalmente Aquí hay un León Goldip Gigantesco Diferencia De 6k De oro Diferencia De 8 kills Vamos 9 a 1 A favor De Y 9 Y 9 Full combo Veigar Se dispone Y tenemos Kill en la mid Para el Veigar Ese Veigar Ya está Muy bien Stackeado Ya está Demostrando Bastante daño Ese pobre Luke Ya no sabe Que hacer De tanto Overextend No la dejan En paz Ya no va a poder Escalar Tan pronto Alguien tiene Que hacer algo Su rotación Si fue muy buena Pero ya se está Quedando demasiado Por detrás Esa rotación A la toble Les gustó Demasiado Que casi El Atrox El Atrox Se dispone A Aterrorizar Un poquito Más a la Kayle Está oculto No No hay visión No hay visión Tenemos Otra vez Ganqueó Por línea Por parte Del Ivern Se dispondrá Van a diviar Lo van a intentar Tiene daño Y se la lleva Con una potente Q El Draven Pegando gratis No lo están pelando Mucho daño En esa botlane También Sobrevive El Super De E9 Y Co-Players Está sobreviviendo Como puede Ahora mismo No tiene Con qué contender A lo que está pasando Tienen un jugador Con Fallas de conexión Que Los está dejando Bastante más atrás De lo que ya están Primera torre Para el equipo rojo Derriba El Atrox La primera torre Y tienen Ventaja de oro Está un poquito Complicada La remontada Nada imposible Pero Definitivamente El equipo de Po-Players Se está poniendo En una situación Bastante complicada Bastante compleja Va a ser muy difícil Que se recuperen De esto Problemas La luz de conexión Problemas de conexión Constantes Para su midlane Tenemos ulti En la botlane Por parte de la Nami Se dispone A gankear Muy buena Kill para el Draven Se lleva Sus cargas Buena ulti De la Nami A pesar de nuestro No se si lo sepan Pero La ulti de Nami Le da Velocidad de movimiento Extra A sus aliados Entonces Ese fue Una gran respuesta Le dio el push Necesario al Iron Para que estuviera Distancia Para el Stunt Y les da Una kill A un Draven Que lo va a poner Muy por dejante Fíjate que Mucha gente No sabe Lo que se No es el ulti De Nami Hay veces Que la Nami Lo tiran Y creen Que la fallaran Nadie responde La gente cree Que la fallo Y no saben Que en realidad Es más utilidad Que Stunt Tenemos Dragón Hedgeteg Para el equipo azul En este caso E9 Segundo Dragón Que saca La escuadra Y ese Ivern Definitivamente Un Joggle Muy severo Aquí Yo creo que A ver Muchos Clips Muchos highlights En esta partida Para ese Ivern Es impresionante Lo que está haciendo Lo que está jugando Es insólito Y prepárense Porque en la Top League Se exponen A ver acciones Revelan En visión Al Ivern Revelan al Veigar La Luke Se dispone A defender Tenemos a Kale En la Top League Se van a pelear El objetivo Hay pelea Por objetivos Se está peleando El Heraldo 3 contra 2 Porque la Kale No responde 3 contra 2 La Kale Se queda farmeando Está dejando Vendido a su equipo Los está dejando En muy mal spot Se disponen A pelear Muy buena Pared defensiva Por Fighter Del Veigar Llega El hace Juani Que enseñaba El objetivo Se lleva La kill El Veigar Contra El hace Juani Otra kill Más Para ese Veigar Va a estar Imparable El Atrox Tanqueando Todo Velocidad De movimiento Ahí es Un levantamiento La R De la Kale A tiempo Aún así Se van a llevar La kill Desgraciadamente Esa Luz Ya está Muy por fuera De la partida El Heraldo De la De la grieta No A ver Quien se lo lleva Efectivamente La Luz Se tuvo que haber ido Después de que La Teguali Se viera Tenemos Heraldo A favor De E9 Holdeado Por el Super Esto va a estar Interesante Vamos a ver Donde el Super Propone Liberar Al Gran Cangrejo Parece que Por lo menos Van a recubrir Un poquito Con la Corre de Wok Ese Draven Proponiendo Acciones Se dispone A pokear Tiene bastante Más daño Que la Botlin Contrae En conjunto Tienen que Retirarse Está proponiendo Llega El Veigar Al Stunt Tiene que Flashar Para librarse Están dejando Demasiado Por detrás Al equipo Contrario E9 Está dominando Totalmente Ya no Están dejando Jugla El Draven Las caderas Tres Shakira Le dicen Ese básico De media vida Que pasó Encierran A la Caitlyn Se dispone A atacar Es un 2v3 Que pronto Va a ser Un 3v3 Flash Stunt Entran Buena R Ok Tenemos Stunt Sale Kill Para Draven Más stacks Como no Otro Stunt Por parte De la Y se dispone A seguir peleando Ha metido Muy buenas Escuses En esta partida No Excelente Escusa Excelente Uy Vamos Acérquense Por favor A ver Que es lo Que sucede Liberan Al Heraldo De la Grieta Se van a disponer A diviar Lo van a intentar Quieren derribar Esa torre A toda costa Va a quitar El Heraldo Vamos a ver Cuanto daño Genera No alcanza A derribar Tenemos Stunt Stunt Y muere La Kaylee Tenemos Acción También En el carril Medio Un Diveo Por parte De Atrox Hacia Kayle Pobrecita No tiene Nada que hacer Están Demasiado Fuera La escuadra De Poe Players No está Logrando Hacer Nada Tiene Mucho Daño Cae La torre De tir Dos De mid Está A punto De caer Tir Uno De la Botlane Se disponen Va a haber Diveo Tienen Todo Para hacer Lesaje Juan Y están Grandes Problemas Gran Stunt Doble Stunt Tenemos Muro Todo el Daño Entra Sejuani No puede Hacer Nada al Respecto 5 en La Botlane Señores 5 en La Botlane Se alcanza A salvar Si no me Equivoco El support Que alcanza A baquear Justo En tiempo Porque ya Tenía A Atrox Persiguiendola Tenemos Baqueos Tenemos Compras De items Itemización Superior Por parte De I9 Tenemos 12k De oro A favor De I9 Ya podemos Ver Míticos Por parte De toda La escuadra De I9 O al menos Objetos Core No necesariamente Míticos Pero objetos Core Y solamente Uno Por parte De la escuadra De Van demasiado Atrás Y fíjate Que También está Pasando Con aquel Con colección Entonces Puede que Sea un Actor Definitivamente Es un factor A tener Contemplado Desgraciadamente Los jugadores De popler Están teniendo Muchos problemas De conexión Lo cual Los está dejando Bastante Desventaja Tenemos Un ganqueo Por parte Doble Doble Ulti Todo el daño Para la Kaylee Muere La Kaylee Todo el daño Para Senna Doble Stunt Doble Kill Para el Draven Vamos 20 A 1 Tú querías Ver una Estompeada Aquí La Tiene No Pudieron Haberte Servido Mejor Dos Dragones 19 Kills De Diferencia Y Más De Casi 14 Casi 14 K De Diferencia Esa Pobre Nami Se Llevan El Shotdown De La Nami El Draven Se Defiende No Se Deja Poquear Tiene Muy Buena Movilidad Está Bastante Bien Se Llevan Una Kill Muy Bien Aguantada Lastimosamente No Les Va Dar Tanta Ventaja Como Les Gustaría Y Gastaron Recursos Importantes A pesar De Que La R De La Lux Es Una R De Muy Bajo Cooldown Gastarle En este Momento Para Llevarte Al Support Lo Veo Irrelevante De Nada Estar Boda Definitivamente Tenías Un Noble Strum Con La Tijuana Y Con La Lux Perfectamente Lo Podía Sacar Se Dispone A Realizar Tercer Dragón Va A Ser Dragón Hextech Para El Equipo De A9 Tercer Dragón Objetivos Perfectos Para Este Jungla Dios Mío No Está Dejando Que Hagan Nada Esta Voz Dejando Ahora Si Casi Todos Con KDA Perfecto El Support Es El Único Que Ha Muerto Dos Las Únicas Dos Muertes En Contra Del Equipo De Dejando Son De La Nami Todos Los Demás Llevan Un KDA Perfecto Se Muy Buen Daño Está Poqueando Muy Bien Con La Q Está Recibiendo Bastante Daño A pesar De Que No Va Con Tanta Ventaja Tenemos Acciones En La Toble En El Ivern Se Dispone A Diviar Draven Está Junto Con Atrox Hunter Gang Por Parte De Lace Juan Y Es Un Dos Contra Cuatro No Se Si Lo Vayan Intentar Ambos Tienen Minions Velocidad Para El Ivern Va Dispultar Va Caer Esa Torre Buena Ulti De La Lux Para Dividir Buena Respuesta Por parte De Poe Players No Los Están Dejando Verse Diezmados No Se Están Dejando Ver Divididos Aquí Muy Buena Defensa De Torre Muy Bien Evitado Ese Diveo Tenemos El El Daño Y Es Borrada No Tiene Nada Que Hacer Como Veigar Le Tiró La R Y Desapareció Un Poco De Caderas Ese Es Un Poste Con Patas Mi Amigo Tenemos Grita Hextech Va A Movilidad Extra Al Equipo De A9 Tanto Al Equipo De A9 Lo Está Aprovechando Muy Por Detrás En Farmeo Muy Por Detrás En Oro Una Diferencia De 13.3k En Oro Objetivos Todos Y Una Soledad Corre Derribada Y Se Dispone A Realizar Baron Nashor Minuto 24 Con 30 Segundos Primer Nashor De La Partida Lo Tienen Perfectamente Libre Están Con El Daño Suficiente No Necesitan Nada Más No Hay Manera De Disputarlo Otro Objetivo Más Para El Muy Buena Respuesta Del Equipo Muy Buena Rotación Se Van A Llevar Esa Caitlyn La Están Encerrando No Tiene Mucho Que Hacer Le Falla La Q Falla La Segunda W Vuelve a Fallar La Segunda Q Está Queda Y La Qu No Tiene Nada Que Hacer Gasta Flashes Para Esa Kill Pero Se Lleva Demasiada Ventaja Ese Básico Que Es Eso De Dos Básicos La Desapareció Ese Draven Está Mamadísimo Ni Cómo Contestar El Equipo De Ball Players No Hay Manera Alguna De Que Se Pueda Remontar Esto Están Demasiado En Contra No No Tienen Un Solo Objetivo A su Favor Tienen Una Sola Torre Que Es La Torre De Bot 23 A Dos A Favor De Inay Todo El Farmeo A Favor De Inay No Hay Nada Que Hacer Aquí Tienen Demasiada Ventaja Torre De Tierra Dos En La Top Lane Para Inay Que Es Esto A A Mi Parecer Ya Mi Gusto Yo Creo Que Están Jugando Con La Comida Porque Tienen Los Recursos Suficientes Para Cerrar Esta Partida Por Un Carril Tienen El Empuje El Daño Y Los Ítems Necesarios Para Lograr Los Están Torturando Un Poco Creo Que Van A Esperar Lo Más Probable Al Cuarto Dragón Que Sale En Exactamente Un Minuto Vamos A Tener El Cuarto Dragón Y Alma Para Equipo De Inay Todavía Contando Con El Buffo Del Barón Bastante Daño A Las Torres Ya De Ir 3 Defensa En Base Tenemos Por Cerca De La En Daniel Atrox Encierra Dos Afectados Por El Spoon Hay Dos Kills A Favor De I Nine Se Dispone A Tirar La Torre De Base En La Mid Es Aquel Que Está Haciéndose La Van A Llevar Gratuitamente Tiene Que Tirar Ulti Para Salvarse Y No Hay Forma No Hay Manera De Siente Daño Primera Torre De Nexo Está Limpiando La Wave Todavía Cuenta El Con Bufo De Barón Esta Partida Se Va A Cerrar Antes Del Minuto Treinta Desconexión Por Parte De La Torre De Two Players Muy Buen Dispone Por De Atrox Dominado Muy Bien Muy Buen Daño Se Van A Llevar La Cuarta Kill Se Llevan Un Pequeño Shot Donde Mil Pero No Nada Que Hacer Agarraron La Partida Esa Kill Ya No Tiene Posibilidades Cone Del Veigar Dios Mío Van A Cerrar La Partida Se Va A Comer El Stun Está Encerrado No Tiene Nada Que Hacer GG Y Todavía Casti Se Llevan Otra Kill De La Kill Estuvieron A punto De Llevar Tu Última Kill Para Irse Por Plus 30 Dios Mío Que Partida Esto Esto Es Insólito Esto Es Insólito No Tenemos La Primera Estompeada De la Liga Y Que Estompeada Con Un Score De 30 A 4 Una Diferencia De Oro De Casi 20k Casi 20k Tres Dragones De Diferencia Todos Los Heraldos Un Barón Nashor Y Solamente Una Corre A Favor Del Escuadra Epo Players Definitivamente Partida Dominada Por E9 Mis Respetos Jugaron De Una Forma Increíble Ese Ivern Es Mi Héroe Es Mi Héroe Dios Mío No No Me Queda Nada Más Que Felicitar Este Equipo Que Bien Jugaron Héroe Héroe Héroe